Muy bien. Hola, muy buenos días. Quiero agradecer al comité organizador el apoyo y la participación para esta charla. Sin duda, sin el apoyo de la Sociedad Médica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, este tipo de congresos no se llevaría a cabo. Vamos a hablar sobre el manejo endovascular del aneurisma de la orta abdominal. Sin duda, es un tema que ha ido cambiando año con año. En la actualidad, la diversidad de los materiales que se utilizan, el tipo de fijadores, el tipo de grapas, en los últimos cinco años ha sido un cambio espectacular. En la mayor parte del mundo, les puedo decir, de cada diez pacientes de aneurisma de orta abdominal, al menos nueve de cada diez se resuelven vía endovascular. Hay casos complejos y que sin duda la tecnología es una parte importante. La industria ha jugado un papel importante porque finalmente el diseño de materiales protégicos depende más de la ingeniería biomédica en la actualidad que del manejo médico. Bueno, entonces vamos a hablar sobre generalidades y algunas cosas importantes de aneurisma de orta abdominal. Reconocer que la terapia endovascular es la mejor, es mejor reparación o el mejor tratamiento que la reparación abierta. En este hospital, en el Hospital de Especialidades, se sigue operando aneurisma de orta abdominal roto cuando el paciente llega de urgencia, que no está protocolizado y donde la prioridad es la vida. Y con muy buenos resultados. La verdad es que es una serie donde se tienen muy buenos resultados con los cirujanos vasculares para la reparación poniendo los injertos que ellos determinen y que ellos necesiten. Conocer que la terapia endovascular es el tratamiento de la opción y tener en cuenta los factores de riesgo en los aneurismas de orta abdominal y que la terapia endovascular representa menor morbid mortalidad y que hay que hacer lo que yo les comentaba, familiarizarse con los nuevos tratamientos. Sin duda, el actualizarse como médico radiólogo, como cirujano vascular, como cardiólogo intervencionista o el grupo de gente que participa en el tratamiento de los aneurismas, sin duda es muy importante. El concepto de reparación endovascular de la aneurisma fue informado por primera vez por Bolo II y colaboradores en 1986. Desde entonces, la terapia de la reparación endovascular es una práctica reconocida y segura para un tratamiento de elección para pacientes de riesgo de cirugía. Para el 2003 en los Estados Unidos se usaba para casi la mitad de todas las reparaciones selectivas. Actualmente, les comentaba a ustedes, al menos el 90% de los aneurismas de orta abdominal y infernal se tratan con la reparación endovascular. La incidencia de aneurisma de orta sin duda es igual en cualquier parte del mundo. La hipertensión arterial, las enfermedades de tejido conectivo, la edad avanzada, el tabaquismo, la enfermedad coronaria. Son patologías que debemos de conocer, ya que son los factores predisponentes para riesgo de presentar un aneurisma. El aneurisma de orta abdominal es una dilatación focal del diámetro arterial, donde va más allá del 50% del diámetro esperado. El diámetro habitual o normal de una orta abdominal es de 3 centímetros más o más de diámetro. Ahí es cuando definimos como una dilatación aneurismática. La localización habitual es abdominal infrarrenal 90%, involucro de aborta suprarrenal 5-15% y involucro de arterias cílecas 40%. Aneurismas periféricos de femoral o poplitea el 15%. El cuadro clínico, cuando el paciente llega como un dolor abdominal o como un incidente en un método de imagen, el paciente está sintomático, tiene un tumor abdominal pulsátil o a veces es un hallazgo de gabinete. El paciente, por alguna razón, tiene un dolor abdominal, se hace algún ultrasonido de tomografía y se encuentra como un hallazgo. Cuando el aneurisma viene roto, pues cambia la situación. Si en el hospital donde se llega el aneurisma roto se tiene la tecnología para hacerlo no vascular, sin duda con balones de oclusión y teniendo la prótesis que se tenga en la mano, se puede resolver más. Y si no, pues el paciente va para cirugía abierta porque lo primordial es resolver el choque y todas las complicaciones que implica un choque polémico. El diagnóstico clínico, tumor pulsátil abdominal, el ultrasonido dóperes, nos puede dar una infraestimación del diámetro del ántero posterior y en la actualidad la angiotomografía es el método de elección. La mayoría de las casas comerciales, como usted les proporciona, o el angiólogo, el simocano vascular, ya tiene programas en computadora donde puede hacer las medidas necesarias de cuello, de distancia, de angulación, de involucro y de acaso no. La verdad, en la actualidad la casa comercial, de las casas comerciales que hay aquí en México, tiene la capacidad de resolver una planeación adecuada para la angiotomografía. Sin duda, por arriba de resonancia magnética. Todos los programas que existen en el mundo están diseñados para mediciones por angiotomografía. La importancia de la imaginología, algo muy importante, es que nosotros somos un servicio interconsultante. El manejo multidisciplinario es muy necesario. Nosotros la verdad es que nunca entramos solos, siempre entramos con los cirujanos vasculares y la parte técnica, a veces de canular o de hacer alguna maniobra, pues un poco más de habilidad o de experiencia, pues la aportamos nosotros. La mayor parte del procedimiento lo llevan a cabo los residentes de cirugía vascular y los cirujanos vasculares. Vean, sin duda, en la actualidad ya no se hace angiografía diagnóstica para neurisma de artaduaminar. El método seccional es muy importante. Desde el aneurisma, para que usted vea la luz, el trombo, el calcio, la planeación por angiotomografía, el pre, donde mires el cuello, las acoraduras de la ciliaca, si hay involucro o no de otras ramas. Vean ustedes los controles posteriores con tomografía, son espectaculares. Los nuevos programas que hay en tomografía multidetector, afortunadamente en el hospital se cuenta con tecnología de tomografía multidetector de 320 detectores y vean las reconstrucciones que se logran obtener. Son impresionantes, si queda alguna fuga, si queda un pseudonegurismo residual. Si queda algo donde nosotros podamos participar en una segunda opción, cuando no queda o queda con ninguna fuga, la tomografía sin duda es el mejor método de la acción. Y el futuro también y la aplicación es el Ibus, el ultrasonido intravascular, donde nos vamos a determinar la fuga, el trombo y el sitio donde se pueda corregir dicha patología. Entonces, la ventaja es que, la verdad es que el diagnóstico por ultrasonido convencional es muy accesible, es el que más se utiliza, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Podemos ver el flujo, no hay radiación y es operador dependiente, pero para el seguimiento sigue siendo muy bueno. El Ibus, la ecografía intravascular, proporciona una vista transversal de 360 grados. Esa es una ventaja, a diferencia del ultrasonido convencional. La tomografía disminuye los estudios de angiografía diagnóstica y se usa en el pre y en el posoperatorio. La tomografía es una gran ayuda por las construcciones que les acabo de demostrar. La resolución magnética de mayor sensibilidad de especificidad en pre y posoperatorios, sobre todo en endofugas y poros. La decisión de cirugía de un paciente con aneurisma de adopto abdominal es de acuerdo al tamaño y al riesgo. Si el paciente tiene un riesgo quirúrgico alto, pues va para un paciente de cirugía lectiva y roto puede ser endovascular o cirugía abierta. Recordemos que conforme vaya aumentando el diámetro del aneurisma, pues el riesgo de ruptura es mayor. Más de 4 centímetros es de ruptura de 2%, más de 6 centímetros es de ruptura del 25%. Los dispositivos que se encuentran son múltiples. La verdad es que en México prácticamente se tienen todas las marcas, al igual que en Europa y en Estados Unidos. Se tienen ya todas las marcas. Se tiene que valorar las características anatómicas de los pacientes para colocar estén. Hay pacientes que no son candidatos a terapia cardiovascular y existen los esténes descubiertos y las prótesis fenestradas. También cuando tenemos fugas o cuellos muy poco hostiles, el entostalping son unos sistemas de grapas o sistemas de fijación donde tú fenestras la tela y haces una fijación hacia la pared de la horta. La verdad es que es una tecnología que aquí en el hospital se empieza a utilizar con muy buenos resultados cuando tenemos fugas y cuellos pocos tires para fijar el cuello o la prótesis en próxima. El estén fenestrado. El estén fenestrado sin duda es una muy buena herramienta cuando tenemos compromiso yuxta renal donde podemos poner la prótesis como tal que se manda a preparar o nosotros a través de la fenestración podemos colocar esténs renales para hacer las extensiones hacia los riñones. Podemos hacer abordajes braquiales o abordajes femorales dependiendo de la característica del aneurismo. También la técnica de chimenea donde se cubre y una vez cubierta el aneurisma yuxta renal pues se ponen esténs cubiertos para tener comunicación y permeabilidad principalmente hacia las arterias renales y la arteria mesentérica superior si es necesaria. La técnica de sándwich donde podemos empalmar o cruzar hacer un cruce del lado izquierdo hacia el lado derecho o del lado derecho hacia el lado izquierdo para canular las renales o la técnica de sándwich donde se telescopian los esténs para canular renales mesentérica superior y algunas veces si es necesario el tronco setéaco. Estos son la forma de los esténs grafos, de las próteses penetradas donde se tienen ya los esténs preformados para hacer extensiones para las arterias miserales. Recordemos que la hemodinamia de la aneurisma es un flujo turbulento que es el que va favoreciendo formar tombo o migrar tombo y también es el que va haciendo que se rompa o el riesgo de ruptura o de turbulencia en la pared abdominal. Es bien importante cuando son cuellos inhóspitos, cuellos muy grandes este tipo de endoprótesis tubulares, cruzadas donde se ponen dos tubos que hacen las veces a veces una prótesis para tratar de liberar la presión de la aneurisma también este tipo de endoprótesis con muy buenos resultados. Estas son las tablas que ya están reguladas por la FDA. En cuanto al tamaño, el diámetro, la longitud, la angulación del cuello, las marcas que hay disponibles de acuerdo a las características de cada aneurisma, ahora sí que la aneurisma lo personalizamos. Aquí están las marcas de cada uno. Afortunadamente, yo les puedo decir que de todas estas que están aquí en México están disponibles prácticamente el 90% de estos materiales. Vamos a mostrarles unos casos. El primer caso, aneurisma de aorta abdominal, cuello corto. Se hacen las mediciones en transversal, en reconstrucciones en coronal. Una vez ya hechas las mediciones, se hace la planeación quirúrgica, la planeación con las reconstrucciones en tercera dimensión. Y una vez ya la planeación, se hace habitualmente un ortograma con un cátedra centimetrado para corroborar ya lo que tenemos en cuanto a longitud del cuello y longitud de la extensión. Se libera el cuerpo principal, se hace la rama contralateral. Habitualmente, tratamos de canular casi siempre ipsilateral a la ilíaca contraria de donde se libera el cuerpo. En casos donde no podamos canular muchas veces por lo inhóspito, la tortuosidad de las arterias, hacemos un abordaje brachial para tratar de canular la pata y con un SNER rescatarla a la yaristal para que se pueda ya subir la extensión si es necesario. Se fija el cuerpo, siempre hacemos estudios de control para ver que no haya fugas y habitualmente el resultado es muy amigable, donde ya no se ven fugas y se queda obliterado prácticamente el aneurisma de la octablaminar. Estos son los estudios pomográficos de control. Y esta es la recurso de opción final. Recordemos que muchos de estos pacientes con enfermedad ateromatosa hacen enfermedad ateromatosa también de las arterias renales. No es raro, tampoco es tan frecuente que el paciente nos pueda hacer insuficiencia renal o ya llegue con falla renal por la enfermedad ateromatosa. En la actualidad también hay muchas técnicas donde si se tiene que utilizar en lugar de contraste iónico o no iónico, también tenemos la alternativa de utilizar CO2. Ya hay varios dispositivos en México donde usted puede utilizar CO2 con una muy buena técnica, con unas muy buenas imágenes. La ventaja es que el CO2 es inerte, se puede utilizar la cantidad que tú necesites y cuidamos el riñón. Así tenemos un paciente curado de aneurisma de la octablaminar y no lo llevamos a la falla renal aguda, como en muchas ocasiones nos llegó a suceder. El siguiente caso es un aneurisma de otro contenido, vean el hematoma para todo su reto pectoneal, el sitio de la fuga. Este paciente fue un paciente que nos presentaron de urgencia. Se toma la decisión por los riesgos cardiovasculares que tenía de no hacer cirugía abierta. Se hace la propuesta para cirugía endovascular, la planeación de la prótesis, la liberación del cuerpo y el resultado final de la endofuga. Aquí muchas veces hay que, que puede ser muy exitoso, el estado de coagulopatía por consumo, el estado de choque muchas veces nos lleva a casos desafortunados, no por la falla de la prótesis, sino por el choque. El choque finalmente puede desacambular muchísimas alteraciones en cuanto a la cascada de la coagulación y nos complicará la situación. Este es un siguiente caso, muy didáctico, un aneurisma que compromete la aorta en su porción, la aorta torácica, su porción descendente, que involucra la emergencia de la arteria subclava izquierda y la porción descendente de la aorta torácica. Agarra la porción ítmica de la aorta, vean la dilatación, las planeaciones con la reconstrucción en tercera dimensión, realizamos igual un angiograma con un catéter colárico chino para ver el involucro, vean, prácticamente el diagnóstico está hecho en la tomografía, se libera el sistema de ficación free flow. Cuando aquí se tiene planeado sacrificar la arteria subclavia, en muchas de las ocasiones lo que se hace es el cirujano vascular hace injertos o pone un injerto de carotida común derecha a carotida común izquierda y de carotida común izquierda a subclavia. Así se puede sacrificar la arteria subclavia sin ninguna complicación. Es raro también en esta complejidad de casos que el cirujano vascular haga este tipo de derivaciones. El siguiente caso, un aneurismo muy complejo, cuello muy corto, o ileacas, pues la verdad, pocos tires para tratar de canular. Vean la cantidad de calcio que se tiene. La planeación en cuellos, la verdad, poco amables. Hay diferentes sistemas que se pueden utilizar en la actualidad. Cuando se nos llega a caer el cuerpo principal, en este caso, hacemos una embolización del saco y posteriormente en este paciente pusimos un COF, una extensión, para tratar de sellar esta fuga y el resultado final, finalmente, es ya colocada el COF y una, este, una, con el balón complaciente, ya sobre el COF hacemos una, una plastía y este es el resultado final. Cuando tenemos una fuga directa por este tipo de situaciones, también en la actualidad hay muchos materiales que nos ayudan a resolver este tipo de patología en casos, este, de, de cuellos, de cuellos hostiles. Un siguiente caso, vean ustedes, un caso más complejo para una paciente con una colágenopatía, donde prácticamente toda la, 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 la orta está enferma, la orta descendente aneurismática, sus diferentes segmentos anatómicos, la orta abdominal con compromiso a las arterias, este, de las arterias renales. Entonces, la verdad, un caso muy complejo, se participa, pues, aquí para la colocación de una prótesis con, con, con chimenea, se cubre el, la, la, la orta, la orta, este, descendente, una vez ya el control descendente se, este, se, se maneja con, ya con el control, pues, vemos, pues, el control de, 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 de la prótesis. Sin embargo, entramos en un segundo para hacer las extensiones a, a ilíacas. Un siguiente caso, con un aneurisma igual, de, ya cubierto de aorta descendente, de, 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 aorta torácica con involucro a las arterias renales, con fuga. Eh, aquí ya lo que se hizo, una extensión sobre la, la orta abdominal, ya teníamos una prótesis colocada. Ahora aquí ya, este, ponemos una chimenea con extensión a, eh, con estens, eh, tipo viaban hacia las arterias renales y a la arteria mesentérica superior. Eh, la verdad casos extremadamente complejos y con resultados, este, adecuados, procedimientos de pronto muy largos, pero vean el, el resultado final, donde ya tenemos, este, los estens hacia las arterias renales, con permeabilidad de, de ellas, y hacia la mesentérica superior, con este, obteniendo prácticamente la orta abdominal y la orta torácica, forrada con estens cubiertos, o con protes cubiertos. Un, este, un siguiente caso, de un cuello diferente, con una prótesis ovation, eh, donde se utiliza un polímero para rellenar el saco, eh, con unos buenos anillos para ajuste del, del, del cuello, se ya ha inyectado el polímero y vean el resultado final, con, este, exclusión, pues, de la aneurisma de la, de, de la orta abdominal. En las conclusiones, este, tenemos que recordar que la reparación endovascular de la aneurisma de la orta abdominal, ofrece, ofrece una baja mortalidad. Yo creo que la, la, la importancia en este procedimiento es que el paciente esté bien protocolizado, con una buena evaluación preparatoria, eh, valorar un riesgo quirúrgico, este, y tener, pues, todas las herramientas que se necesiten para el procedimiento en caso de alguna complicación. El porcentaje de reintervención puede deberse del proceso de curva de aprendizaje de la nuestra institución, y en lo que respecta a la calidad de vida de los pacientes, representa altos ventajas en el rol físico y emocional, pacientes prácticamente que los volvemos a su casa, hacer su vida normal. Entonces, es una alternativa de tratamiento más segura y efectiva de, de, de esta patología con alta morbi mortalidad en pacientes con alto riesgo quirúrgico que no son aptos para el manejo de acto. Aún falta un seguimiento a largo plazo, pero sin duda, la verdad es que se tiene ya mucha experiencia en muchas instituciones aquí en, en México, este, y es posible que con el paso del tiempo no traemos nuevas complicaciones en pacientes sometidos a este manejo en los seguimientos a largo plazo. Pues aquí les ponemos la, la bibliografía recomendada y pues yo no tengo más que darle las gracias a ustedes, al comité organizador, ahí estamos en ese correo para cualquier duda o pregunta, a la doctora Panos, a la doctora Belar, muchísimas gracias por la confianza, y como siempre, a, a licenciado Uribe y a todos los ingenieros, a toda la gente que participa del Reglable de México por la confianza que nos tiene para estos tipos de eventos, de eventos académicos, y sí quiero agradecer a ellos, la verdad es que sin ellos no sería posible el que ustedes disfrutaran de estos congresos a, a distancia, con todo lo que implica, a veras de todo corazón, la gente es reliable, muchísimas gracias por el apoyo incondicional que han tenido hacia la doctora Panos, doctora Belar, y hacia la Sociedad Médica del Hospital de Especiales. Muchas gracias y hasta la próxima.